Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Solo por Metro. 95.1. Sonido Urbano. Estoy muy contento. 11 y 11 minutos. Porque está con nosotros nuestro amigo Gabriel Rolón. Gabriel Rolón. Buen día, compañeros. ¿Cómo vamos? Gabriel Rolón. ¿Por qué estoy muy contento porque está Gabriel Rolón? Porque Gabriel Rolón es mucho más que un psicólogo. Y eso, para mí, su gran habilidad no es ser psicólogo, sino comunicar y empatizar con la gente y utilizar la psicología como si todos fuéramos pacientes de él y en un medio. Eso me parece espectacular, Rolón. ¿Está bien la descripción que hago? Me gusta esa manera de percibirlo. No me lo habían dicho nunca y ni yo lo había pensado. Pero es cierto que cuando en un medio yo trato de hablar de algo, potencialmente lo que estoy pensando es que del otro lado hay alguien a quien le interesa lo que yo voy a decir y que tiene que entender lo que yo le voy a decir. En ese sentido es pensarlo como cuando haces una intervención que vos querés que produzca algún aspecto. Claro, pero si yo voy a tu consultorio, te hablo yo, Andy, de mis problemas y vos me hablas a mí. Y cuando vos hablas en un medio, hablas en general de los problemas y yo te vengo siguiendo. Mira vos, te vengo siguiendo. Te descubrí. Algún libro vendiste, cosas, ya te escuché de algún lado. Mal no te fue en la radio con este tipo, ¿cómo se llama? ¿Dolino? Dolina. Ah, Dolina, mirá, no te fue mal. Sí, Mario Dolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Y no te fue mal porque yo creo que hablas de los grandes temas y no hay nadie afuera de estos temas. Hablas de, ahora no tengo, de los grandes temas. Por ejemplo, vas a estar con Alejandro García Pinto, con Roberto Catarineu y Malena Rolón, tu hija, tu hija, Malena Rolón. Funciona de jueves a domingo, por ejemplo, estreno empieza el 19 de marzo en el Teatro La Comedia, Rodríguez Penny Santa Fe, ¿ya empezó? Sí, 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 estamos de jueves a domingo. De jueves a domingo. Ah, de jueves a domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y sábado dos funciones. No te puedo creer. Ah, bueno. Sí, sí, agregamos una función. Entrás en mente de la boletería del teatro, plateanet.com, imagínate. Y, bueno, y pudo lograr ya directamente en el teatro. Pero los grandes temas que hoy no los tengo acá, vamos a enumerar los hits que identifican a todo el mundo. Una pregunta, me dejó una pregunta Jules que se fue un segundo y ahí viene. ¿Qué edad tiene Malena? Malena tiene 21. ¿Por qué no vino? Porque no me dijeron que viniera con ella. Mirá qué lástima, ¿no? ¿Está de novia Malena? Malena está de novia. Ah, ok. Vos tampoco. No, yo estoy de novia. Escúchame. Porque no vino como parte del espectáculo estoy hablando. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Me hubiera encantado que los conociera. ¿Es celoso, Rolón? Yo no. Ah. No, Malena ya vive con su novio. ¿A los 21? Desde los 20. Ah, entonces probablemente haya tenido sexo ya, Rolón. No, no sabemos. ¿Rolón o Malena? No, Rolón ya sabemos que sí. No, Rolón ya sabemos que sí. Probablemente haya tenido sexo, Rolón. ¿Cómo, Rolón? Seguramente, no, seguramente. Ciertamente. Y a mí me parece bárbaro que viva su sexualidad, que la viva con amor y con responsabilidad. Por supuesto. Los grandes temas. Sí. No me quiero ir de mambo, porque eso va a entrar dentro de los... Sí. Los grandes temas. El duelo. Sí. La angustia de vivir. Contamelo, no tengo numerado, pero el amor. El sentido de la vida. El desamor. Si querés te digo los dos. Ah, para, para, para. Tratemos de llegar. Tratemos de llegar. Los dos grandes temas. Solo hay dos. De ahí más se va arborizando todo lo que plantees. Espera, espera, ¿puedo jugar? ¿Cómo ser feliz? La muerte, la muerte. La muerte y el amor. No, es un chiquito. Hermosa, mi hermano. ¿En serio? Divino. Si lo hubieras visto a Malena Rolón, ¿ves? Maler Rolón. ¿Por qué no vino Malena? Bueno, el sexo y la muerte. Sexo y la muerte. Estoy pensando, ¿dónde vamos a encarar esto? Tiene subtemas. El sexo y la muerte tiene muchos subtemas. No, todo es un subtema, pero está bueno encararlo como todo pasa por qué te pasa con el sexo y qué te pasa con la muerte. Exactamente. Digamos, son las dos, a ver, las dos grandes temas de la humanidad porque son los dos temas en los cuales no hay un saber posible. Por eso mueven al interrogante permanente, a la búsqueda y a la angustia. Porque yo soy hijo de sexólogo. Entonces te digo, es verdad, la muerte nadie lo sabe porque nadie habló con nadie que la haya transitado. Pero el sexo, ¿por qué no hay un saber posible? Porque el ser humano, al no tener instinto, Andy, quiero decir, vos soltás un perro en un lugar donde hay 10 perras y una sola está alzada y va al frente y soltaste 100 perros en ese lugar y los 100 van a la misma porque el instinto los lleva algo. Vos soltás un tipo donde hay 10 minas y no va la que está alzada con él, va la que le gusta a él, que por ahí no es la que está alzada con él, está alzada con otro y con él no se alzará nunca. Y ese es el quilombo de la persona. Claro. Ese es el quilombo, el desamor, el amor, la histeria, todo. Por ejemplo, quiero decir, a un hombre le gustan las mujeres, a otro hombre le gustan los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un instinto y a la hora de la sexualidad cada quien va, según su historia, desarrollando una personalidad, una elección de objeto de amor y objeto erótico. Los sexólogos, digo, lo que sí saben es a veces cómo ayudarte cuando vos dentro de lo que ya sos, que no tiene que ver con lo natural, digamos, encontrás algunas dificultades. Iba a decir algunas trabas, pero iba a generar un sí, no es extraño. Quiero decir, encontrás algunas dificultades. Entonces vos podés decirle, mire, yo, a mí, dice una mujer, a mí me gustan los hombres, pero tengo un problema, no me excito. Y el sexólogo te podrá escuchar, te podrá tardar técnicas, preguntarte cómo te ha ido en tu formación, en el desarrollo de tu sexualidad, si te masturbaste o no te masturbaste, si lo haces o no lo haces, si conoces tu cuerpo o no, digo, y allí están las herramientas de su saber. Pero, ¿por qué te gustan los hombres y no las mujeres, las mujeres y no los hombres? ¿Por qué disfrutás de este tipo de mujeres y no de otras, de este tipo de contactos eróticos y no de otros? ¿Por qué te enamorás? Hay una posible respuesta, pero que es subjetiva. Quiero decir, estás allí donde se ha formado tu personalidad, tu historia, tiene que ver con eso. No es una respuesta universal, no hay un saber universal posible acerca de la sexualidad para el ser humano. Claro, vea, más no está, por ejemplo, la homosexualidad. Dos hermanos gemelos, uno es gay y uno no. Los dos tienen la misma educación, la misma cultura, la misma... Y casi, no sé si digo casi o totalmente, planteo mi desconocimiento, digo la misma genética. Por eso, la misma genética. Sí, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno ha vivido su historia de una manera distinta. O sea, vos escuchás que sus hermanos van a hablar de sus viejos y uno te va a decir... Sí, como... Menos mal que estaba el viejo, ¿no? Que nos contenía un poco. Y el otro va a decir, ¿el viejo? La que era buena era la vieja. El viejo era tremendo. Y vos decís, pero a ver, se criaron juntos, la misma edad, la misma casa. La percepción de la realidad. O sea, que la sexualidad no está definida, en base a lo que vos me decís, desde que nacemos. No. Si no, nuestra historia lo va definiendo. Y llega un momento donde hay que definir, si te toca blanco o negro, en base a lo que vos viviste. Exactamente. Los primeros cinco o seis años de vida... No está determinado. Nacieron, uno es gay, uno no. O sea, uno es gay, pero no nace. Y esto ya se sabe que es gay. No, y estamos hablando, por supuesto... O lo decís para que la gente vaya a terapia y le eche la culpa de su sexualidad a los padres. No, no. Aparte, de la sexualidad nadie tiene por qué sentirse culpable. Total. Bueno, la culpa es un gran tema para charlar. La culpa es un tema. La culpa es un gran tema. Es un tema... Yo te diría que lo que dificulta pensar el tema de la culpa es que, de algún modo, y en alguna medida, es algo necesario. Quiero decir, el que no tiene culpa es un perverso. Quiero... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Justamente lo que destaca e ilumina la estructura perversa es la ausencia de culpa. La culpa es una represión que no está online, sino que te la mandan por mail. A veces te la auto mandas vos, ¿no? Es buena. Un recordatorio de che, si hago esto que me llegue este mail. Claro, exactamente, tenés como un recordatorio. Que quiero decir que en algunos momentos es saludable. Digamos, vos mirás a una chica demasiado jovencita, es bonita, y otro dice, sí, pero es una nena. Sí, ya sé, digo que es linda, nada más. Y hay otro que no tiene ese freno que establece la culpa, y entonces ese va y es un pedófilo. O sea, si hay buena gente en el mundo, es por la culpa. La culpa es lo que convierte a un perverso en buena gente. El perverso no lo tiene, no tiene esa opción. Quiero decir, la diferencia entre el neurótico y el perverso es que en uno actúan ciertos límites es que si vos transgredís esos límites van a generar culpa. Ahora, a veces, como todo en demasía es perjudicial, el oráculo de Delfo decía nada en demasía, ¿no? En su puerta. Como todo en demasía es perjudicial, también lo es la culpa. Porque vos por ahí te sentís culpable porque tenés 25 años y... Y te fue bien. Y te fuiste a vivir, te retiraste un departamento porque querés vivir solo. Y vos decís, mi vieja viuda la dejo sola. ¿Entendés? Y te empezás a sentir culpable de cosas que no son cometer un delito o una aberración. Y impiden tu crecimiento y tu felicidad. Exactamente. No, desarrollarte. Pero para, para, para. Poner en juego tu deseo, te diría. Vamos a ordenarnos porque si no, eso son 10 ventanas. Perdón, ¿eh? Vamos, quiero ir un poco más con la culpa. Dos cosas, una. Sí. Ese cumpleaños es Harry. Tengo que ir al cumpleaños. La verdad, no tengo ganas. Yo sé que no tengo ganas, pero... Me da culpa no ir, pero no tengo ganas. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Punto uno. Culpa uno, ejemplo número uno. Cosa más. Neurosis de clase media te estoy haciendo. Ahora, no grandes problemas. Sí. Número dos. La culpa de la infidelidad. El psicólogo te dice, no sos culpable mientras no hieras a otra persona, sé lo que sientas. No, no, me da culpable, me da culpa en ganar. Si alguien te garantiza, mira, no se va a enterar, si no te va a enterar no va a sufrir. Pero la culpa es interna, esto está mal, estoy cagando o que sea. Y hay gente que no tiene culpa, porque dice, no, yo no sé qué, no tiene culpa. Sí. ¿Qué es la culpa? ¿Es buena o es mala? ¿Me convierte en perverso? ¿El infiel es un perverso? No, 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 para nada. Bueno, ahora no saltes así tampoco, epa, epa. No, para que no se malentiendan. Hay muchos inspirando del otro lado. No, quiero decir, a ver, un perverso puede ser infiel y un perverso puede ser muy fiel. Claro, claro. Totalmente. Sí, digamos, la perversión se juega con otras cosas, pero... Las dos culpas, definitivamente. Bueno, lo que quiero decir es, a ver, la culpa de la infidelidad tiene que ver con cada sujeto en particular. Hay personas que pueden bancarse, ser infieles, y otras que no. Otras que se animan, pero al costo de torturarse, sentirse culpable, llorar, angustiarse ante la posibilidad de que el otro se entere. Es más el costo que el beneficio. Sí, entonces, la verdad es que cuando el costo es mucho más alto que el beneficio, lo que uno le diría como analista es, bueno, ¿para qué lo hace? Bueno, hay que ver cuál es la fuerza que te impulsa a hacerlo. Exactamente, bueno, ahí empezás a trabajar con un paciente. Bueno, ¿por qué va en búsqueda de aquello que le va a salir tan caro y que incluso hasta le va a anular un poco cierto disfrute? Igual hasta que no lo experimenta no sabe lo caro que le va a salir tampoco, ¿no? O ya lo puede prever. No, sí, la culpa viene antes. Por lo general lo pueden prever, por lo general son actos reiterativos, porque es como ir varias veces a que te peguen en el mismo lugar. Como el cuento del oso, es decir, ¿cómo te gusta venir acá, no? Entonces me parece que ahí hay que fijarse que más allá de una cuestión moral, que no es de ámbito en incumbencia del psicoanálisis, sino que vos vos decís como cura, está bueno, está malo. Es decir, esto está, tenés que ser fiel, hijo mío, no sé qué, como un tema moral, sacándolo moral en un tema práctico, si te sentís mal no lo hagas, no sé qué, a eso te refierís. Claro, estoy diciendo, yo no tengo una mirada moral, ves, cuento esto, una paciente que pertenecía a una multinacional y tenía un puesto gerencial muy alto, vieron que las multinacionales hacen cada tanto unos congresos en unos lugares horrorosos como Bariloche, Calafate, Iguazú, en un hotel cinco estrellas. Sí, feísimo. Feísimo es lo del ámbito, donde van los tipos de todo el país que no se conocen entre ellos, charlan, toman, cenan, bueno. ¿Y tienen sexo? A veces, no siempre digo, porque ahí alguno tiene su mujer o su marido en una convención, iba a decir que nosotros estamos confundiendo una convención con una orgía. Sí, un congreso, una convención de viaje. Eso puede tener. Claro, un poco es eso. Pero bueno, y me cuenta al volver que ella se había relacionado allá con un señor de otra provincia, y yo le digo, bueno. Casada. ¿Cómo estás? Sí. Le digo, ¿cómo estás? Bien. Se la pasé bárbaro, un tipo divino. Fue bueno, me dijo, no creo que nos volvamos a ver nunca más, me dijo, pero estuvo bueno. Listo, ninguna mención a culpa ninguna. Y entonces vos no intervenís como analista. Mira, si esa paciente viene y te dice, me siento como el traste, mi marido no se lo merece, él se quedó a cuidar a los chicos para que yo pudiera ir y yo encima esto. Bueno, ahí empezás a trabajar el tema. Ok. La inconveniencia del analista empieza cuando aparece la angustia del paciente. Pero si no hay angustia, listo, vos no estás para juzgar si está bien o está mal. Exactamente. Claro, no soy quien para juzgar eso. Ahora, si te genera una angustia, vos trabajás la angustia. Exactamente. Trabajás sobre eso. Pero hoy hablamos de la angustia y de la infidelidad. Sí. Pero hay muchas angustias de la fidelidad o angustia del matrimonio o angustia de... Vos trabajás la angustia, ¿no? El tema moral. Está buena esa diferencia. Bueno, te hago una cosa que es bastante común. O sea, alguien que por edad tiene que meter a alguno de sus viejos en un geriátrico. Es el tiempo que hay que trabajar la angustia de decir, yo sé que es lo mejor, yo sé que ya no puede solo, que hay que lavarla, que hay que atenderlo. Pero es mi viejo y yo siento... Lo estoy dejando ahí tirado. Claro, y a veces es preferible para la salud de ese padre, digamos, que esté cuidado con enfermeras, con todo, que es con uno que va, labura, lo ve un poco. Pero la sensación, entonces la sensación de angustia, de culpa, aparece ante muchos hechos. Pará, porque estamos dando todo lo que aparece. ¿Y cuál es la solución para ellos? Como este ejemplo, por ejemplo. ¿Qué hace un psicoanalista, un psicólogo, sobre esa culpa de dejar un padre en un psiquiátrico, por ejemplo? ¿Cómo lo trabajás? Mirá, lo primero que te corresponde hacer como analista es alojar esa angustia. Es decir, darle un espacio en el consultorio. No decir, bueno, escúcheme, no es para tanto. Su papá ni se va a dar cuenta porque perdió ya relación con la realidad. No, 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 no. Darle un espacio y una entidad a esa angustia. Recorre a esa persona, por algo es, y nosotros tenemos que hacernos cargo de que tiene que tener un lugar allí. Bueno, vamos a hablar de esta angustia. ¿Qué le pasa? Esto le va a mover otras cosas, porque te viene y te dice, porque mi viejo así, y yo me lo acuerdo a mi viejo, que cuando me iba con él a la cancha, cuando era pío y tal, va a empezar a mover su historia. Va a empezar, lo que vos decías, Andy, el duelo del padre que ya no es. O sea, tiene que asumir el padre que es y no el que era. Es decir, ese padre que iba a la cancha, con el que charlaban, con el que hacían a sábado. Ese no está más. No está más. Está este padre que por ahí a veces no lo reconoce. Bueno, hay que duelar todo eso. Duele mucho desidealizar a la gente. Sí, pero aparte también sabés que duele mucho, Gary, que es reconocer que hay algo que ya hemos perdido. Es decir, ese padre que teníamos. Aún vivo. Con el que ya está muerto. Claro. Digo, ahí la muerte. Otra vez. La muerte no es solamente física. Exactamente, Andy. Digamos, alguien ya no está. La muerte como algo que se termina, no importa si física o no. Sí, como finalmente la muerte. Alguien que te deja de amar. Es un duelo también, es la muerte. Lo que está marcando es que la persona que te amaba ya no está más. Se murió. Está otra. Claro, aunque esté viva, no es esa persona que te amaba. Claro, por eso viene un paciente y dice, yo no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Si hace un año me decía, si tuvimos hijos, si esto, si daba la vida. Bueno, ya no está más esa persona. ¿Qué pasa cuando uno es esa persona y uno dice, está muerto, ese yo que amaba está muerto. Ahora hay alguien haciendo del que era, pero es como un actor, porque en realidad yo no soy esa persona y es difícil hacerse cargo también, porque es un quilombo hacerse cargo de eso. En medio de una relación, un día te das cuenta, porque te tapaste, te mentiste, generalmente esos procesos empiezan mucho antes y un día te das cuenta y decís, no la amo más y yo no soy yo. Están diciendo, hola mi amor, hola, hola mi amor, qué sé yo, a dónde nos vamos de vacaciones, tal cosa, sí, hablemos de esto que yo. Y un día decís, soy un impostor porque esta persona se murió. ¿Se puede ser feliz mintiéndose a sí mismo? Mirá, es muy difícil, es muy difícil porque a no ser que se tenga un nivel de tan poco registro de quién uno es y de lo que uno quiere, la vida a veces es muy cruel, Andy. Y a veces la vida de una persona lo obliga a, te diría casi, renunciar a las cuestiones que lo hacen un sujeto deseante con proyectos porque se le viene por encima la necesidad. Entonces para ahí un tipo tiene que laburar de lo que no le gusta, 12 horas por día, apenas dormir, juntar la guita de acá, digamos, y vive tan desesperado, digamos, por contener la necesidad que no puede preguntarse qué quiere o qué no quiere. Porque está todo el tiempo atajando penales. Sí. Sí, entonces cuando vos decís, bueno, te rodearon entre cinco, la pateás para donde podés, como podés. Otra cosa, bueno, cuando estoy en el mes y tengo con quién jugar, qué tipo de juego quiero hacer, la voy a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás, ¿no? Entonces me parece que allí también hay que hacer una salvedad. Hay personas que están tan obligadas a pelear en el día a día de la necesidad que no tienen por ahí el espacio para preguntarse lo que desean. Pero si se abre este espacio, ¿qué sería lo ideal, no? Como ese espacio que no se abre cuando uno dice, el trabajo me gusta, vos estás en el taxi y tenés que pagar las cuentas, no te podés preguntar, lo haces y punto. Si vos te podés preguntar, decís, lo hago, me gusta, no. Eso a veces va generando neurosis desde la comodidad, porque cuando hay necesidad, no hay neurosis, se hace y punto, digo yo. Quiero decir, la neurosis está igual y el sufrimiento está igual. Pero no hay lugar para eso. A veces el sufrimiento es más alto, pero no tenés espacio para registrarlo siquiera. Vos podés decir un día, no sé si tengo este año de seguir con perros, hace tantos años que lo hago, te va bien, te va bárbaro, sos exitoso, ganás bien, tenés un grupo armado, la pasan. Sí, pero ¿sabés qué? Yo no sé si es lo que tengo ganas de hacer ahora, dice alguien, ¿no? Bueno, esa pregunta no la puede hacer cualquiera. Hay que tener la opción de haber conseguido ciertas cosas. Cuando vos tenés la posibilidad de preguntarte, cuando ya no es él, ¿qué me voy a preguntar si quiero vivir con quien vivo? Si apenas llego, me caigo desmayado, duermo, me avisa... Sí, sí, no puedo ni planteármelo. ¿Me voy a generar otro problema? Claro, no aparece ni ese espacio. Cuando el espacio aparece, ahí sí vos podés decir, bueno, yo estoy viviendo con quien quiero vivir. Yo tengo ganas de acostarme todas las noches y empiezas a ver que a lo mejor esas ganas del abrazo ya no está, que el deseo sexual ya no está. Entonces ahí sí, se te hace difícil, si lo ves y te preguntas, empezar a convivir con esto. Hay salidas sintomáticas. Es la anulación del deseo, ponerle la posibilidad de una infidelidad compulsiva, muchas personas que hacen como una especie de retroceso al autorotismo. ¿Qué es autorotismo? Digamos, se masturba todo el tiempo. Autorotismo. Sí, sí, sí. Es muy buena que justo pergúntes eso, ¿no? No, 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 te felicito. Justo lo que no escuchó, no dijiste nada, lo que no escuchaste era justo vos, Cayetano, diciendo, ¿qué es eso? Ah, autorotismo que se masturba mucho. No, nada que ver, mi tema. Adelante. Pero quiero decir, bueno, hay muchas maneras a veces. A ver, se enhumore yo, vos, a ver. Sí, sí, sí. Son graciosos. Veo que te castigan. Sí, sí, sí. Hacemos humor con cosas que nada que ver, humor es un humor absurdo, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Es casi un grotesco, digamos. Sí, es un grotesco. Yo te quiero preguntar algo a propósito de la muerte. Que no diga que la decimos. No, no, a propósito de la muerte, a mí saber que voy a morirme me hace cometer muchísimos errores en vida. Me hace en mi cabeza, yo lo hablo con mi psicóloga. Justificar un montón de cosas malas que yo me hago porque sé que me voy a morir. Yo me lo justifico y digo, igual me voy a morir. Fumo, igual me voy a morir. Tal cosa, igual me voy a morir. No hay pregunta. Quería contarte eso. Bueno, a ver. No hay pregunta, pero quizás es lo más importante. Hay un montón de preguntas. A ver, es lo más importante del ser humano, Cayetano. Es la única certeza que tenemos. La única. La única. La única. La única certeza que tenemos todos los que están escuchando acá en Rusia y en Singapur es que sabemos que esto termina y nos vamos a morir. Después lo que genera. Sí. Por lo general, mirá. Miguel de Unamuno tiene un libro maravilloso, El sentimiento trágico de la vida, donde justamente se plantea, la pregunta básica que recorre ese libro es, ¿cómo hace el ser humano para no vivir todo el tiempo angustiado sabiendo que se va a morir? Excelente. Porque somos la especie que, la única especie consciente de su propia finitud. Claro. El perro no sabe que se va a morir. Bueno, él le pone un ejemplo muy interesante. Él dice, no, este es Nietzsche, perdón. Nietzsche dice que él, algo así como que él tiene una gran envidia por la vaca. Dice, la vaca está pastando tranquila, no siente culpa por lo que hizo ni teme el futuro que le espera. Simplemente pasta. Asado. ¿Sí? Claro, exactamente. Será asado. Pero no lo sabe. Y dijo, el hombre no tiene esa suerte. El hombre arrastra el peso de su historia, de sus culpas, de sus pérdidas, y cuando mira adelante ve que se va a morir. Entonces, vos podés tener distintas posiciones frente a esto. ¿Qué le pasa al depresivo, por ejemplo? El depresivo es alguien que ha perdido todos los velos que existen entre nosotros y la muerte. Esos velos son los proyectos. Cuando vos mirás adelante y dices, mira, no sé si el año que viene no incorporamos a, qué sé yo, a una mina porque quiere una voz femenina. No importa, estás proyectando. Me mudo, me compro algo, me voy acá, lo que fuere. Mirás para adelante y ves un proyecto. Entonces, eso es lo que te separa de la muerte. Exactamente. Los proyectos te separan de la muerte. Ah, es excelente eso. Porque vos mirás para adelante y en vez de ver la muerte, ves lo que querés hacer. Si no tenés proyecto, solo está como proyecto es la muerte. Eso es la depresión. Wow. ¿Qué le pasa al depresivo? Es grosso lo que dijiste, pará. Es fantino. Es buenísimo. Es una frase de fantino. Es grosso lo que dijiste. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Lo que dijiste es muy grosso. No, no, pero está bueno. Está bueno. Está buenísimo. A mí me sirve mucho. Pero lo que quiero decir es, cuando alguien se deprime, mira hacia adelante. Ha perdido el deseo y los proyectos. Entonces, cuando mira adelante, lo único que ve es la muerte. Por eso está así de angustiado. Y por eso cuando vos le dices a un depresivo, dale, levantate, venite, que nos vamos a jugar al fútbol, después comemos un asado. El tipo sabe que te va a responder, ¿para qué? Si me voy a morir. Es decir, detrás de eso está él. Cuando él dice, no, ¿para qué? No agrega más nada. Pero en ese para qué es, para qué es igual me voy a morir. Pará, pará. O sea, primero, creo que te amo, Gabriel. ¿Eh? Gracias. Rolón, en serio. Yo también te quiero tanto. No, no, no. Pero él te ama. No, no, no. Es que de verdad. Está buenísimo. Le pongo más crédito al sentimiento que tengo por vos que a lo concreto de nuestra relación. Totalmente. Que la última vez nos vimos en el supermercado. Pero vamos a hablar de esto. Me parece espectacular haber llegado a este tema que quizás, no sé, para otros será simple, no sé qué. Yo tuve como una epifanía, que fue, la muerte para unos, el proyecto te separa, llegamos a esto, tener un proyecto te separa de tener la muerte acá. Lo único, lo próximo que ves es la muerte, entonces te deprime, pero para qué mierda vas a hacer algo si llega la muerte. Es como que llegaste tarde y te perdiste todo, Gaby, pero no importa. Y uno, con lo mismo, el que quiere ser feliz te dice, como está la muerte ahí, vamos a hacer un montón de cosas justamente porque antes de que llegue la muerte quiero vivir y pasarla espectacular porque igual llega la muerte. O sea, los dos ven lo mismo, pero uno lo ve y dice, la pasa como el orto porque dice, la vida es una mierda porque ya viene la muerte, nada tiene sentido lo que haga porque igual me voy a morir. Y el otro dice, pará, me voy a morir, antes de morir me la voy a pasar espectacular, voy a hacer de todo. O sea, con lo mismo se trata de quién es uno, es un depresivo o es espectacular la vida. Exactamente, porque además, Andy, vos tenés que pensar que si no existiera la muerte, la conciencia de muerte, la mayoría de la gente no estaría haciendo lo que hace. ¿Quién pintaría un cuadro, escribiría un poema, se dedicaría a las pasiones del amor o lo que fuere, trataría de estudiar? Si fuéramos simples seres biológicos que transitamos, no, 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 justamente es la conciencia de la finitud lo que hace que pongamos en juego la necesidad de un deseo de vida creativo para que esto tenga algún sentido, porque si no, no tiene ninguno. Entonces, que... Nada tiene sentido. Vos decís, ¿para qué voy a...? No, vas a pintar un cuadro y vas a hacer... No, igual me voy a morir, ya está. O sea, la verdad que nada tiene sentido. No, no, nada tiene sentido o todo tiene sentido en base a lo mismo. Claro, porque... Justamente, pintá un cuadro, hacé, disfrutá de tu vida, disfrutá de tus 20 años, de tus 30, de tus 40, disfrutá las etapas, hacé todo antes de morirte. Dejá una vida bien vivida, dejá tu descendencia, dejá lo que quieras, dejá algo. Exactamente. No pasaste al pedo por esta vida, dejaste algo. Que tu paso por la vida haya tenido algún sentido, ya que, si la miramos de este modo tan existencialista, es duro. La vida parece no tener ninguno. Es que no tiene, claro. Nacés, creces, envejecés y morís, no tiene ninguna vuelta. Bueno, tratar de darle un sentido desde uno, es el desafío del sujeto, encontrarle un sentido a una vida que por ahí no lo tiene desde lo natural, lo cósmico, como lo quieran llamar. Entonces está buenísimo esa posibilidad que te lleva a lo que nosotros llamamos sublimación, que es la posibilidad de hacer algo con ciertas energías angustiosas, algo creativo y algo que voy a poner. A mí me encantó haber pasado por acá. Pero pará. Aunque estemos de paso. Acá viene otro tema que es, sí, está buenísimo eso, pero ¿qué pasa cuando es algo químico? Yo te digo, Gaby, me fui a analizar, te digo, Gaby, yo lo entiendo, pero igual lo entiendo todo y quiero, quiero sentir eso que me decís porque tiene un sentido, porque quiero disfrutar, quiero, bla, bla, bla. Pero hay algo químico que es, no lo disfruto, no lo veo, no lo siento. También hay algo que ya es más para psiquiatra que es, cuando hay que medicar es, sí, está todo bien, pero igual no lo logra, ¿verdad? Exactamente. Porque tiene que ver con la química del cuerpo. Y a veces... ¿O no? Por supuesto, por supuesto. Y a veces, aunque no haya un desfasaje químico tan profundo, igual nos apoyamos con la ayuda de la psiquiatría y la medicación. Porque un paciente está sufriendo demasiado y desde ese lugar de dolor no puede pensar, no puede asociar. Es muy difícil trabajar con alguien que ha sido tomado por el dolor en una magnitud tal que ya no es dolor, es angustia, ya no es tristeza, es padecimiento, ¿sí? Porque quiero decir, vos venís, tuviste una pérdida de alguien muy querido, estás triste, estás dolorido y es lo más sano que te puede pasar. Digo, si a vos se te muere alguien muy querido y venís y decís, estoy fenómeno. Bueno, yo me preocupo como analista. Claro. Sí, claro, está que haciendo algo ahí abajo, que verá que cuando vas a tratar. Exactamente. Ahora, una cosa es sufrir y otra es padecer. Cuando el padecimiento es tan grande y no lo podemos movilizar solo con preguntas, con palabras, por supuesto que vamos a pedirle a algún psiquiatra que nos ayude. Una vez un psiquiatra me dijo, me quería medicar, cuando tenía 30 años. No me van a hablar. Me quería, no, me quería medicar. Y yo como dije, no, 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 ¿qué químicos qué? Yo no, medicaba. Y él me dijo, mirá, es simplemente, el trabajar los temas que tenemos que trabajar y no medicarte es como operarte sin anestesia. Está muy bien. Está muy bien. Como diciendo, esto es para que no te duela, nada más, mientras habló, como decís vos, para evitar el sufrimiento que igual no resuelve el tema, porque el problema, mucha gente dice, ah, me medico y resolví el tema. Lo que te angustia no lo va a resolver, vas a sentir menos mientras tomes la medicación, pero mientras tenés que trabajar algo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y a veces esa medicación ayuda justo a que puedas trabajar, porque tal vez no puedas ni hablar si no. Claro. Depende del grado, ¿no? Claro, si el grado de angustia que te ha tomado, vos venís y llorás, y llorás, y llorás, y casi no te puedo hacer ninguna pregunta, porque si te digo algo te voy a empujar a un abismo. Entonces, empezás solo a contener, y a veces es mejor que la contención venga también ayudada por un médico que responsablemente te dé algo para bajar ese nivel de angustia, de ansiedad, y se abra el espacio de la palabra. Cuanto más espacio gana la palabra, más espacio pierde el cuerpo. Entonces, allí donde la palabra hace pie, de a poquito podemos ir aflojando lo que necesitamos corporalmente. Antes hablábamos de la angustia de saber que uno va a morir irremediablemente. ¿Qué pasa con la angustia de saber que va a morir tus padres, va a morir, no sé, tu pareja, tus familiares. El miedo a la muerte de otro. La muerte ajena que muchas veces, en definitiva, uno se muere y no se entera, ¿no? Pero sí te enterás y se muere un familiar, y lo sufrís como nunca sufriste en tu vida. Sí, porque además, a partir, mira, Fernando Pessoa, para mi gusto, es el poeta que, portugués, el poeta que mejor le ha escrito a lo perdido, él tiene un poema que se llama Aniversario, que empieza con estos dos versos que para mí son extraordinarios, dice, en el tiempo en el que festejaba en mi cumpleaños, yo era feliz y nadie estaba muerto. Fíjate que potente, y yo lo hubiera dejado ahí, ya está, ya dijiste todo. Sí, se terminó la frase ahí. Se terminó todo, porque la potencia con la que dice, cómo la felicidad estaba de la mano, de que nadie estaba muerto, y ahora sí, ahora ya para nosotros hay muchas cosas, muchas personas, muchos sueños, y entonces ya no transitamos la vida con la ingenuidad, digamos, que teníamos a los cinco o seis años, porque la gente dice, ay, yo de pibe, era distinta, no, no era distinta la vida, es que no se había muerto casi nadie. Por eso, anhelamos nuestra infancia como si hubiera sido maravillosa, esas callecitas de nuestro bar, no son, o sea, los chicos, Las callecitas siguen estando lo que estaba, era la vida. Era el abuelo en la callecita también, el abuelo no está más. Es como ir y comprarte, ahora ganaguita y comprarte la casa de tus abuelos, donde fuiste tan feliz. Bueno, entrás y no vas a ser feliz, porque el abuelo no está, ¿no? ¿Se puede entender el sufrimiento ese sin haberlo sufrido? Yo creo que sí. Suponete que todos mis abuelos se murieron cuando yo era muy chiquito, no llegué a conocerlos, entonces no pasé por ese proceso de duelo, no supe lo que es tener un abuelo. Sí, sí, no te diste cuenta, digamos. ¿Puedo empatizar con alguien que lo sufro? ¿Puedo entender realmente lo que es ese sufrimiento sin haberlo tenido? Lo podés entender, probablemente lo vas a sentir cuando se haga carne, porque esto es como si, bueno, viste cuando alguien te prepara, dice, bueno, yo le voy a poner, vas a sentir un pinchacito, te va a arder un poquito, pero no te preocupes, o sea, todo bien, me preparás, pero yo lo descubro cuando lo empiezo a sentir, cuando me pusiste la inyección. Dije, ah, bueno, el pinchacito es esto y el líquido arde un poco, también te preparás. Pero hay dolores para los que la preparación no basta, no basta totalmente. Hay dos tipos de angustia distintas. Los analistas le llamamos la angustia señal y la angustia automática. Una es la angustia que te toma desprevenido. O sea, vos entraste acá y te dijeron, che, ¿sabes que murió? Y vos decís, ¿qué? Te angustia. Otra es una angustia que la misma... ¿Qué es la angustia? La angustia es algo... Vos decís, la angustia, ¿pero qué es la angustia? ¿Qué es el dolor? ¿Cómo lo explico? Es algo que está más allá de todo dolor y más allá de toda explicación. Porque justamente decíamos, la angustia tiene que ver con la muerte. Entonces es una de esas dos cosas para las cuales no hay explicación. Vos tratá de hablar de la angustia y no vas a poder, no vas a poder describir. Bueno, es como, y empezamos con las metáforas, ¿viste? Es como que te cuesta respirar. O sea, sentís como si tuvieras una cosa en el pecho, en la garganta. ¿Cómo sí? Bueno, ¿cómo sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de hablar exactamente de lo que es. Justamente lo que le da tanta fuerza nociva a la angustia es que no bastan con las palabras para ponerle límite. Es lo mismo que vuelve al amor tan difícil. No basta con las palabras para explicarlo. Uno dice, ¿qué sentís por mí? Bueno, te damos, ¿pero cómo me amás? Y empezás otra vez con las metáforas. Estabas diciendo los dos tipos de angustia, perdón. No, no, no. Digo, esa angustia automática que es, entras a tu casa y te encontraste con alguien en el piso que ha muerto, y la otra que le llamamos la angustia señal, que es la angustia que la propia psiquis pone en movimiento como mecanismo de protección, que es la que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a visitar a un pariente muy querido que está en terapia intensiva. Entrás al hospital y vos sentís ya una cosita de angustia. Subís el ascensor, no ves el momento de llegar, de ver las caras de los que están ahí, o el médico va a salir y dar el informe. Te parás con un poco de taquicardia y dices, ¿cómo está todo? Quiero decir, estás un poco angustiado porque esa señal de angustia es lo que te dice es, ojo que por ahí viene el palazo, estate atento. ¿Va a evitar que el palazo te duela? No, pero te va a agarrar un poco bastante más protegido que si la cosa es así inesperada, ¿no? Pero siempre, digo, esto que vos decías, las anécdotas de los otros, las vivencias de los otros, a veces actúan como algo que te permite ir levantando un nivel. Vás a lo de un amigo que se le ha muerto el viejo y dices, pucha, qué fuerte, te lo vi ahí con lo que lloraba, lo que lo abracé. O sea, no es tu angustia, pero ya empezás a obtener algunas señales de lo que puede ser cuando te toque y cuando te toque vas a decir, no, igual es indescriptible. Igual tampoco depende mucho de las circunstancias, ¿no? Es lo mismo si a tu amigo se le muere alguien joven, que si a vos te toca cuando tus viejos son grandes, que vos eso ya sabés que va a pasar tarde o temprano. Lo otro no te lo esperás, es como antes de tiempo. Lo otro, tarde o temprano, la vida lo indicaría que tus abuelos se van a morir antes que tus padres y que tus padres se van a morir antes que vos. Sí, por eso... Y vos antes que tus hijos. Por eso la angustia es inmanejable cuando ese orden esperable por la psiqui se altera. Obvio. Se altera. Entonces vos tenés a tus viejos vivos y le pasa algo a tu hijo. Ya está, listo. O sea, hay que decir, ¿cómo tramitar esto psíquicamente cuando para lo que estamos medianamente contenidos, digo medianamente, porque hay personas que también, con todo lo que quieras, el viejo era grande, era esperable, hace dos años que le dijeron que se preparaba todo, y cuando le cae, por ahí se deprime, no tiene ganas de nada. Bueno, cuando ese orden se altera, aparece un efecto que es casi siniestro. La espiritualidad, la religión, ayuda a mucha gente para eso, es como un sostén en esto no lo conozco, pero ¿habrá esto, será algo? ¿Y tranquiliza por eso? Sí, yo creo que la espiritualidad, a los que tienen la suerte de tener fe, que por supuesto no es algo manejable, digo, a mí me encantaría tener fe. Pero es como, elimino la angustia, porque digo, hay vida después de la muerte, hay algo, vamos al cielo, y elimino la angustia en un punto. Sí, o la controlás, le das otro sentido, decís, bueno, yo sé que donde estás está mejor, yo sé que algún día todos nos volveremos a ver. Te engañás un poco, porque certezas no hay. Podés creer en eso, pero no tenés ninguna certeza en realidad. No, certezas no hay, lo cual no quiere decir que no sea, yo no creo, pero no soy quien para decir no, porque sería un acto soberbia volvamos a jugar recién. Digo, uno se está mintiendo porque no sabe, no hay nadie que haya aparecido después de muerto. Bueno, sí, calabró. Te digo algo, lo que pasa es que cuando lo pensás fríamente y decís, si no hay nada, que es hoy lo que sabemos científicamente. Digamos, lo más probable. No sé si lo más probable, científicamente. Porque para el religioso más probable es que no sea así, por eso yo hablo de científico. Científicamente nadie comprobó la vida después de la muerte, científico. Eso es que me angustia porque es, pero qué, uno, no sufrís, ni sufrís, ni sos consciente, ni nada. Es nada, porque cuando dormimos y nos despertamos y no nos acordamos, decís, no me acuerdo, pero vos sabés que soñaste, que vos sabés, aunque no te acuerdes nada, vos sabés que te pasaron cosas, te moviste, que eso y yo. Lo otro decís que... Es que es casi inimaginable. En primer lugar, digamos algo, es muy difícil imaginar la vida sin uno. Eso pasa también. ¿Sí? O sea, casi que el mundo se ha creado cuando nacimos y el mundo desaparecerá cuando... Va a seguir el mundo sin mí. Bueno, esa, ¿no? Qué raro. Fíjate que la gente tiene fantasías del estilo de... A mí me gustaría estar en mi velorio. Sí, total. O Disney. Vos vas a llorar cuando me muero. ¿Cómo Disney? Disney, mito de realidad. Sí. Que yo me congelo porque en algún momento... Ah, cuando me revivan, volveré. Imagínate, no importa si es leyendo o no, está congelado, está muerto de ceniza. Pero es como una fantasía, si me congelo porque en algún momento volveré y seguiré. Y seguiré, claro. Lo peor es que Disney, su obra va a seguir por muchísimo tiempo. Sí, pero eso a Disney, ¿qué le importa? Y ahí viene el tema. Y eso a Disney, ¿qué le importa? Nadie se lleva el más rico de cementerio, ¿para qué te sirve? Y Disney es el más rico de cementerio. Bueno, creo que era Eladia Blas, que es la que dijo una vez, que cuando yo me muera en una plaza le pongan a Eladia Blas, que no me importa nada. Woody Allen también lo dijo. ¿No? Sí. Sí, sí. Dijo, ¿para qué me sirve? Si me van a poner una calle, que lo hagan ahora. ¿Para qué me sirve? Claro, dejame disfrutarlo. Sí. Dejame disfrutarlo de... El homenaje en vida. El homenaje en vida. Lo de la vida sin uno, sin ir a los extremos de la muerte real, digamos, me causa gracia porque yo con mi novia tengo una forma de referirme al tiempo en el que no nos conocíamos como cuando vos no existías. Ajá. Es como, bueno, cuando vos no existías, yo... Es cuando vos no existías en mi vida. Cuando vos no existías en mi vida. Claro, o sea, cuando yo no existía en tu vida, en realidad, lo que estoy diciendo. Cuando vos vivías una vida en la cual yo no estaba, bueno, vos no existías. Bueno, lo que pasa es que hay toda una escuela filosófica, digamos, que eso tiene que ser, es ser percibido. Que lo que no se percibe podría no existir. El árbol en el bosque. El árbol que se cae en el bosque y se hace ruido solo si alguien lo escucha. Esto es más oriental, pero hay escuelas occidentales que se han hecho fuertes a partir de la teoría de la percepción, ¿no? Es decir, bueno, ser es ser percibido, dicen. Entonces, si nadie te ve... Me acuerdo una cosa, mirá, que era maravillosa. ¿Te acordás de Dimensión Desconocida? Qué color, excelente. Hay un capítulo en el cual te condenaban, era una sociedad que cuando vos hacías algo, te condenaba tanto tiempo de inexistencia. Entonces, decíamos, bueno, Andy hizo algo, decía, bueno, Andy, por un año no existís. Entonces, todos nosotros que vivíamos ahí teníamos la obligación de no mirarlo, de no hablarlo, de no escucharlo. Y entonces... Invisibilizarlo. Claro. Eso pasa, ¿no? Un año pero varios días, sí. Bueno, tenían unas camaritas tipo gran hermano, digamos, que flotaban por el aire y que daban cuenta de lo que estaba sucediendo para las autoridades. Entonces, este tipo, el primer día de su condena, entra, digamos, a una fiambrería y chorea, fiambre, sándwich, agarra, toca una mina y se divierte mucho porque, como no existe, nadie registra ni le dice ni puede evitarle nada. Cuando empiezan a pasar los meses, entra en una angustia. Donde empiezan a rogarle a la gente que, por favor, y ya te das cuenta que si no es reconocido por otro ser humano, esto es hegeliano, no existís si no sos reconocido por alguien, ¿no? Vean el último capítulo de Black Mirror. Los que no conocen la serie, es una muy buena serie. Perdón, Gabriel, me pone cara rara, me frunce el señor. La verdad es que escucho Black Mirror. Bueno, Black Mirror es una serie de ciencia ficción. El último capítulo que tienen es un especial de Navidad que hicieron en el cual hay una situación muy similar en el cual todos los seres humanos están controlados, ciencia ficción, obviamente, por chips en sus cabezas. Entonces hay una forma científica de eliminar a Rolón, por ejemplo, de esta escena. Entonces Rolón queda borrado, entonces yo lo que veo es ruido blanco. Veo toda la escena, pero ruido blanco. Y cuando Rolón me habla, yo escucho... Y el efecto que tiene sobre los personajes que son borrados de la realidad. Sí. Eso, o sea, que realmente, físicamente no es que yo finjo que no te escucho, es directamente que no te escucho, o sea, no estás. Claro. Es eso mismo que estás diciendo vos. Pero es que es así, digo, entonces la angustia de cuando no sos reconocido por alguien. A ver, el desamor es eso que vos estás contando. La persona que no te ama más te anuló de su chip. Y cuando vos le hablás, escucha... Te borró de Facebook, te borró de todos lados, te borró. De todos lados. Porque literalmente lo que antes seguramente vos describías metafóricamente, ahora te borró de Facebook. Sí, sí, te bloqueó de WhatsApp. Te bloqueó de WhatsApp, te borró de Facebook, no existís más, es lo mismo que no existir. Totalmente. Porque yo te escribo y no me lees. Exactamente. Y bueno, y eso es lo que uno no entiende cuando viene el desamor, porque lo que hace el otro es borrarte. Yo creo que pasa esto, y que es lo más difícil en aquel que... sufre el desamor, ¿no? Por un desamor, mejor dicho. Que es que la sensación es que el otro ha perdido la memoria. ¿Sí? Como esa comedia romántica, Votos de amor, que está basada en una historia real, donde en un accidente la mina pierde la memoria de sus últimos cinco años de vida, que son los que conoció a su marido. Y lo que recuerda cuando se despierta es que ella está enamorada de otro tipo, y el marido que trata de... Yo no existí, soy yo. Claro, trata de hacerle recordar y la mina dice, perdoname, pero yo no me acuerdo. Lo interesante de esto es que pasó en serio, ¿no? Pero digo, el que te dejó de amar, perdió la memoria. Entonces vos vas a querer ir y decirle, pero de aquello que vivimos, y esto que hicimos, y esto que planificamos, no me acuerdo. Es decir, no lo siento más. Y por eso tratas de correrlo con la culpa. Claro, pero... Esto no significa nada, que yo sufra, a vos no te importa nada. Y la verdad es que no. Es lo que más duele, que no le importa nada. Yo creo que hay que sacar una ley. Estamos hablando del licenciado Rolón. Sí, sí, Gabriel Rolón. Yo creo que hay que sacar una ley en el Congreso que, para bajarse de una relación, tiene que ser de los dos. Porque no, uno siente eso, decís, pero si yo te amo, o no te podés bajar y decir que no me amas más. Es los dos o nada. Lo que pasa es que esa ley estaba, la acaban de borrar ahora. Porque antes, ¿te acordás que si no era como un acuerdo de divorciarse era muy difícil? Es verdad, legalmente es verdad, pero la gran pregunta que te voy a hacer, te la haré cuando se me ocurra por mail, ahora te voy a hacer otra que es, la que te voy a hacer ahora es, cuando uno dice, no, no, viste cuando vos ves a una pareja y decís, y uno, y acá hacemos nuestras secciones parejas, y uno sigue totalmente enamorado, hoy, 40, 10, y uno está totalmente enamorado como si nada, y el otro nada, la persiana cerrada. Hay algo de comunicación que es raro que se llegue a esa instancia, no es casualidad. Para mí hay un tema de comunicación muy difícil que un día para otro, uno se desenamoró y el otro dice, no, yo sigo como si nada. Hay algo, o de negación, o de la falta de comunicación que le fue pasando y no comuniqué y actué, sí o no. La frase, o la palabra, mi ex, no es tuyo, ¿quién sos vos? O sea, ¿por qué mi ex? Hay un apropiamiento del otro y de ubicarlo en un lugar igual, ¿no? Está bien, pero... Pero está bien, yo creo que lo que a veces ocurre, Andy, es que vos te das cuenta, allí te das cuenta la diferencia que hay entre la realidad y la realidad psíquica. Han vivido, por ahí, los últimos años en una supuesta misma realidad, pero la realidad psíquica de cada uno era tan distinta. Y uno fue desenamorándose, perdiendo el erotismo, perdiendo el interés, y el otro nunca se dio cuenta en su realidad, cuando le dice algo, dice, pero si nosotros estamos bien. Claro. O sea, estamos bien nosotros, y cómo vamos a estar bien si hace años que no te quiero tocar ni con un chorro de soda. O sea, no estamos bien. O sea, no me escuchaste nunca, no leíste. Por eso yo creo que hay que estar muy atento a lo que le pasa al otro. Yo creo que el buen enamorado, lo cual no le garantiza nada, pero es aquel que está... Están muy atentos y escuchando qué es lo que el otro desea, qué es lo que el otro reclama. A veces para hacerlo y a veces para no hacerlo, pero decir, bueno, mirá, yo sé que vos querrías esto, no lo voy a hacer por tal motivo, pero que el otro sepa que vos estás escuchando es muy importante. Ok. Y también es importante que vos digas, pará, no me estás escuchando, mirá que te estoy hablando y no me estás, porque después viene esto, sino que vos decís, yo soy enamoradísimo, y la mina me va a decir, bueno, pero hace tres años que te estoy diciendo que no estoy bien, no me quisiste escuchar. Y ahora ya está, ahora ya está, es un terreno por lo general muy difícil de volver, de recuperar. Dos preguntas para cerrar, la última tiene que ver con la obra, pero antes de cerrar, ¿sirve discutir con tu pareja? Esa discusión que en realidad ninguno se escucha y los otros han hablado, ¿sirve? Es que cuando ya ninguno se escucha ya no están discutiendo, solo están peleando, ¿no? Entonces hay diferentes niveles, una cosa es el diálogo, otra es la discusión, otra es la pelea. Me parece que lo que está bárbaro es el diálogo, que a veces el diálogo lleva una discusión que hay que tener, pero la discusión solo tiene sentido si hay dos sujetos que intercambian, que se escuchan. Allí donde cada quien se cierra en su razón y lo único que aparece es, bueno, pero vos, y el otro dice, sí, claro, pero vos, y pero vos, y pero vos, y pero vos, ya está, no están hablando más. Ese es el momento donde yo creo que habría casi que tener una especie de sano pacto, que cuando alguien empezó así, viste, el otro tuviera derecho a decir, bueno, pará, listo, corto, acá no hablamos, vamos a tomar un mate, vamos a dar una vuelta, voy a caminar, yo me pego una ducha, dentro de un rato la seguimos, porque en este momento de aquí para adelante lo único que cabe es destruir. Pero tenés que tener una filosofía zen para llegar a ese espacio. No, 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 pero está bien, si uno se logra, pero hay que tenerlo en cuenta antes de empezar ya que esté en tu cabeza. Exacto. Me gusta un tema más que quizá, no sé qué yo más digo porque no me pasó, pero los hijos, los hijos que ven pelearse a sus padres, cuántos traumas te lleva, es mejor dos padres que no se aman pero están juntos para mantener una familia, o es mejor dos padres separados, que se lleven bien y bla, bla, bla. Toda la vida, toda la vida, siempre es mejor una buena separación que una mala convivencia. Ah, qué buena frase. Cuando vos, más de una vez algún paciente me ha dicho, yo no sé por qué no se separaron mis viejos. Claro. Sí, o sea, cómo nos jagaron la vida, o sea, si se hubieran separado a tiempo. Y además hay una cuestión, porque a veces esas parejas utilizan a los hijos como excusa, de bueno, nos quedamos porque los chicos son chicos, mentira, a los hijos la verdad es que no les interesa tanto si sus padres están juntos o no, porque esa es la pareja de ellos. Lo que los hijos no quieren perder es a su papá y a su mamá. Entonces, si papá se va a ir, qué traumático. No, si cuando papá se va a ir, casa al pibe y le dice, mira, acompáñame que vamos a buscar departamentos, porque yo, y este departamento te gusta. Es lo que quiere, es una presencia. Claro, acá vamos a poner tu cama, te gusta este cuarto para vos, o acá en el, si no tenés esa posibilidad, acá en el comedor vamos a comprar un diván, acá te vas a quedar cuando vengas, vamos a elegir el diván. Si vos lo participas, el pibe está bien, porque lo que no quiere es perder a sus padres. No, no perder ese matrimonio, digamos, que por ahí ya no da para más. Mientras que si vive con un matrimonio que no da para más, ves que se pelean, se maltratan, todos sufrís mucho más que separados. Obvio, y aparte vas a incorporar una muy mala imagen de lo que es una pareja, con la cual después vas a tener que... Vas a repetir. O repetir, o sufrir mucho para no repetir. Por ahí tus viejos pelearon tanto, que vos tenés una pareja buena, pero ante la primer discusión te angustiás y decís, no, mira, no, no, yo esto ya lo viví. Y por ahí no podés ni siquiera tener un diálogo o una discusión que es necesaria, porque como todo te remite a la angustia de la pelea de tu infancia, sos un tipo cerrado a ciertas cosas. Entonces esas cosas siempre dejan huellas. Bien. Siempre. Rolón, ¿la obra qué es? La obra, Historias de Iván, ¿después de dos libros? Después de, ¿libros míos? Seis. Ah, ¿seis? Seis. ¿Pero Historia de Iván? Fue el primero. Ah, ah, después se llaman distinto, ¿cree que era Historia de Iván 1 o 2? No, 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 fue el primero. Bueno, pero dice, Historia de Iván, ¿esto es la obra de Historia de Iván? Exactamente. ¿Es como esa obra de las charlas con los pacientes, las historias, por lo menos? Claro, hay dos historias del libro, historias de Iván, que han sido guionadas y adaptadas para ser contadas en teatro y se le suma en la obra una ficción de lo que el analista le pasa en su propio análisis con estos casos. ¿Y vos hacés de analista? Yo hago el analista, que a su vez tiene otro analista, ¿no? Ah, ok. Que es el que hace Roberto Catarineu. ¿Y Malena qué hace? Malena hace el caso de Majo, que es una adolescente que tiene que pelearle a una enfermedad terminal. Ok. Así que Malé interpreta ese caso. Es actriz. Sí, claro. ¿No es psicóloga? No, no. ¿No estudió psicología nunca? No, se lo planteó y además dice, si yo no puedo llegar con la actuación, voy a estudiar psicología. O sea, está en el menú. Tiene el resguardo. Sí, sí, sí. ¿Y a vos qué te pasas actuando eso con tu propia hija? Perdón que me metas en la entrevista. Es muy fuerte. Atención, duelo de psicólogos. No, no, no duelo, pero estás actuando una situación real que vos tuviste con una paciente acompañando a una chica joven, una enfermedad terminal, a la otra con tu hija. Debe ser fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte porque hay sobre todo una escena, creo que yo que es uno de los momentos cúlmines de la obra, que cuando hablan de esta enfermedad, lo que a ella le pasa con esto y el enojo de ella. Y yo te juro que, en primer lugar, me vuelve, digamos, lo que pasó en la realidad con esa paciente tan querida para mí. Y además, escuchar hablar de la muerte y de esto a tu hija, siendo, digamos, y esto es aparte, digamos, que Male, cuando tenía un año, estuvo al borde de la muerte. Es decir que, sí, por un síndrome urémico hemolítico estuvo al borde de la muerte. O sea, estás resucitando sensaciones que ya tuviste, digo. O estás curando sensaciones. Exactamente, digo, yo creo que le estamos pudiendo dar una sublimación a cosas que nos angustiaban mucho. O sea, vos haces de un psicólogo, siendo el padre, no, vos también, pero vos sos el padre, pero estás actuando un psicólogo, siendo el padre, actuás de un psicólogo, una paciente que, a su vez, estás pensando en una situación que vos viviste como padre y como analista, y a su vez te analizás en la obra y cuando termines te vas a analizar seguramente por todo eso que te pasa. Una vez por semana siempre, siempre. Una vez por semana, no sé, pero jueves a domingo, pueden ir a ver en el Teatro de la Comedia, Historias de Diván, sábado dos funciones, la están rompiendo realmente en plateanet.com. La verdad, ha sido un placer enorme. Yo sabía que iba a ser así. Siempre, siempre la pasamos lindo. Son como esos polvos que vos sabés que van a estar bien y están bien. Están bien siempre. Y el polvo con rolón. El polvo con rolón. Y realmente, y hay alguien que lo define quizá todo, hay muchos mensajes, pero Pablo Fernández quizá lo define y es, creo que el 90% de la nota con rolón, hoy en Perro Calle, fui todo yo. Sí, eso se hicieron todos. Sí, eso es lo increíble de esto. Todos fuimos todos. Otro día hablamos de otro oyente. Todos fuimos 90% de eso. Gabriel, gracias. Andy, gracias. Gracias, amigos queridos por este espacio y inviten. Inviten que la paso también. Como siempre, que el inconsciente te acompañe. Vení con tu hija. 12 y 4 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, ya volvemos. Perros de la Calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Schultz Harry Lunes a viernes de 10 a 14 Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Perros de la Calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Schultz Harry Lunes a viernes de 10 a 14 Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Estoy muy contento. 11 y 11 minutos Porque está con nosotros nuestro amigo Gabriel Rolón Gabriel Rolón Buen día, compañeros. ¿Cómo vamos? Gabriel Rolón, ¿por qué estoy muy contento? Porque está Gabriel Rolón Porque Gabriel Rolón Es mucho más que un psicólogo Y eso para mí Su gran habilidad no es ser psicólogo Sino Comunicar Y empatizar con la gente Y utilizar la psicología Como si todos fuéramos pacientes de él Y en un medio Eso me parece espectacular Rolón, ¿está bien la descripción que hago? Sushua Me gusta esa manera de percibirlo No me lo habían dicho nunca Y ni yo lo había pensado Pero Es cierto que cuando En un medio Yo trato de hablar de algo Potencialmente Lo que estoy pensando Es que Digamos, son las dos A ver Las dos grandes temas de la humanidad Porque son Los dos Temas en los cuales No hay un saber posible Por eso mueven Al interrogante permanente A la búsqueda Porque yo soy hijo de sexólogo Entonces te digo, es verdad La muerte nadie lo sabe Porque nadie habló Con nadie que la haya transitado Pero el sexo ¿Por qué no hay un saber posible? Porque el ser humano Al no tener instinto, Andy Quiero decir Vos soltás un perro En un lugar Donde hay Diez perras Y una sola está alzada Y va al frente Y soltaste Cien perros en ese lugar Y los cien van a la misma Porque el instinto Los lleva algo Vos Soltás un tipo Donde hay Diez mina Y no va la que está alzada con él Va la que le gusta a él Que por ahí no es la que está alzada con él Está alzada con otro Y con él no se alzará nunca Y ese es el quilombo de la persona Claro Ese es el quilombo El desamor, el amor La histeria Todo Por ejemplo Quiero decir A alguien A un hombre le gustan las mujeres A otro hombre le gustan los hombres ¿Por qué? Bueno, porque no hay un instinto Y a la hora de la sexualidad Cada quien Va Según su historia Desarrollando Una personalidad Una elección De objeto de amor Y objeto erótico Los Sexólogos Dimos una pulsión Entra a cementer La boletería del teatro Plateanet.com Imagínate Y Bueno Y pudo lograr ya Directamente en el teatro Pero los grandes temas Que hoy no los tengo acá Vamos a enumerar Los hits Que identifican a todo el mundo Una pregunta Me dejó una pregunta Jules Que se fue un segundo Ahí viene ¿Qué edad tiene Malena? Malena tiene 21 ¿Por qué no vino? Porque no Me dijeron que viniera con ella Mirá que lástima, ¿no? ¿Está de novia Malena? Malena está de novia Ah, ok Vos tampoco No, yo estoy de novia Escúchame Porque no vino Como parte del espectáculo Estuve hablando Sí, sí, por supuesto Por supuesto Me hubiera encantado Que los conocí ¿Es celoso, Rolón? Yo no Ah No, Malena ya vive con su novio ¿A los 21? Desde los 20 Probablemente haya tenido sexo Ya tuvo ganas de leche No, no sabemos ¿Rolón o Malena? No, Rolón ya sabemos que sí Probablemente haya tenido sexo Rolón, como Rolón Seguramente No, seguramente Ciertamente Y A mí me parece bárbaro Que viva su sexualidad Que la viva con amor Y con responsabilidad Los grandes temas Sí No me quiero ir de mambo Porque eso va a entrar Dentro de los Sí Los grandes temas El duelo Sí La angustia de vivir Contame No tengo numerado El amor El desamor Si querés te digo los dos Ah, para, para Tratemos de llegar Tratemos de llegar Los dos grandes temas Solo hay dos De ahí más se va arborizando Todo lo que plantees Pero, ¿puedo jugar? ¿Cómo ser feliz? La muerte La muerte Es uno La muerte Y el amor Para mí la felicidad Casi La muerte y la vida La muerte y Y el sexo Eso es Claro El amor El amor es una variable Del sexo Claro, exacto No el sexo Una variable del amor No, el amor El amor es una variable Del sexo ¿Quién es Sonia Rolón? Sonia es mi hermana Ah, tu hermana Está tuiteando Sonia tiene Cuarenta y seis Está bien que no haya venido Estás desenfrenado No, es un chi Hermosa mi hermana Ah, ¿en serio? Divina Si la hubieras visto a Malena Rolón ¿Ves? Maler Rolón ¿Por qué no vino Malena? Bueno, el sexo y la muerte Sexo y la muerte Estoy pensando ¿Dónde vamos a encarar esto? Tiene subtemas El sexo y la muerte Tiene muchos subtemas No, todo es un subtema Pero está bueno encararlo Como todo pasa por ¿Qué te pasa con el sexo Y qué te pasa con la muerte? Exactamente Del otro lado Hay alguien a quien le interesa Lo que yo voy a decir Y que tiene que entender Lo que yo le voy a decir En ese sentido Es pensarlo Como cuando haces una intervención Que vos querés que produzca Algunos textos Claro, pero si yo voy a tu consultorio Te hablo yo, Andy De mis problemas Y vos me hablas a mí Y cuando vos hablas en un medio Hablas en general De los problemas Y yo te vengo siguiendo Mirá vos Te vengo siguiendo Te descubrí Algún libro Vendiste Cosas Ya te escuché De algún lado Mal no te fue en la radio Con este tipo Vamos a llamar Dolino Dolina Ah, Dolina Mirá vos No te fue mal Sí, Mario Dolina Sí Buenas tardes Buenas tardes Y no te fue mal Porque yo creo que Hablas de los grandes temas Y no hay nadie afuera de estos temas Hablas de Ahora no lo tengo De los grandes temas Por ejemplo Vas a estar con Alejandro García Pintos Con Roberto Catarineu Y Malena Rolón Tu hija Tu hija Malena Rolón Funciona el jueves a domingo Por ejemplo Estreno empieza el 19 de marzo En el Teatro La Comedia Rodríguez Penny Santa Fe Ya empezó Sí, sí, sí Estamos de jueves a domingo De jueves a domingo Ah, de jueves a domingo Jueves, viernes, sábado y domingo Y sábado dos funciones No te puedo creer Ah, bueno Sí, sí, agregamos